Oigan amigos, tengo una duda, ¿me pueden ayudar? A ver, a ver, vamos a ver Vaya por dios, olvídate Olvídate, ya no me contestaron, no me pudieron contestar Pero creo que si entramos a la partida Voy a preguntar ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿qué me dicen? A ver, voy a agarrar el incendiario y los tres humos Oigan amigos ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es que mi cerebro se buguió No sabe qué es La gallina ¿El huevo? ¿What the fuck? Pero es que ¿cómo lo saben? Muy fiera que es el huevo No creo, la verdad Bueno, no sé, tengo miedo Es que ¿haste cuenta? Que la gallina Es como No, 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 es que no depende de nada Es que ¿haste cuenta? 100% real La gallina Este... No, 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 un animal Tuvo como que una deformidad Porque hicieron como un experimento Ajá Yo estuve ahí Y pues ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, tú Tú estuviste ahí No, no, no sabía qué pedo Y pues Eran los dinosaurios ¿Qué pedo? Y pues Hicieron una nueva especie Hicieron una nueva especie Y pues así O sea, primero lo hicieron con el huevo Ya es por el 6 de acuerdo Un enemigo sigue en este Change my mind Voy a poner humos Valio que eso Ya, vamos Valio que eso Porque no veo nada Easy boy Nooo, que asco ¿Lo mataste? Sí, sí lo mataste Grande, Tepe Tepe Escucha Me acaban de poner en el chat Si el fuego necesita oxígeno para existir ¿Cómo existe el sol? ¿Qué opinas de eso? A ver, si el fuego Ajá Necesita oxígeno Ajá Para mantenerse Para mantenerse vivo, ¿sabes? O sea, para mantener la llama ¿Cómo es que el maldito sol existe? Porque el sol es bien así Bueno, o sea ¿Quién lo preguntó? ¿Quién lo preguntó? A ver Que venga a mi casa y le doy un sopapo A ver si se le cargue ¿Te imaginas? Es un tipo de 2 metros Ah, no, no, no Olvídate 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 que dije eso Olvídalo Porque tú eres muy así Y dirías Ay, Simón Que venga Míralo Míralo Como eres Yo ni pensando en esas barbaridades Qué mentiras Qué asco de perro, ¿eh? Vigilando aquí ¡No! Lo maté Qué easy, boy ¿Qué? ¡Cúrame, cúrame, cúrame, tp! Tp, tp, cúrame, cúrame, ¡ay! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Tunx, tunx, 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 tunx! Ahí está, ya los ponían, tengo más a ventana ventana cura me periodo y si voy a dónde está en corta no por aquí no 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 te lo puedo creer de pena más que no te maten yo confío en ti gracias a unos casi me hago el ace broma pam pam a tú escuchaste la canción de pampano americano y la de decirles harley como harley en shake no si o no tranquila tampoco hay que ser tan agresiva vamos a que se muera bro todo por matarlo easy me asusté bro o pagando estar también lo escuchaba y la de y un yo no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde I sleep? ¿Dónde I...? Se me fue el aire Quedan 30 segundos Dale, joda Vamos, guacho ¿Como qué? A ver, rápido, asómate No vi a nadie ¿No? No, Judas ¡No! Están todos ahí, bro What the fuck, bro Ningún me antojo de algo, pero no sé qué Estás embarazada, ya valió Así es, Judas, así es ¿Quién es el padre? Oh, madre Yo te lo quería decir, Harry Digo, Harry ¿Harry? ¿Cómo? Harry, por qué Es que estaba pensando decirte Harry Styles Pero... Ah, ok, 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 ok Yo dije, ¿me confundió? ¿Soy tan guapo? No te lo puedo creer Ah, jaja El lado de... Ah, jaja, qué pendejo A ver ¿Cómo? Amén, 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 amén Apenas se activó la ulti y murió Que easy, boy Dale, Judas Estoy viendo, estoy viendo, bro Hei O, jajaja Hola, ¿estás bien? Dale, jo, jo, jo Movete, movete, movete 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 Noo, jajaja Jajaja Estaba cargando, bro Noo, la reina La reina ¿Pero qué hace? La reina Ya se murió otra vez Bueno, reina, se va a morir otra vez Se va a morir otra vez Mírala Para agarrar armas, para agarrar armas, para agarrar skills. Pero es que, ¿por qué no te vas, bro? La avaricia te corroe, bro. No. Dice que no el perro. Y te mata. Te envenena el corazón, brother. Gracias. Es que yo soy un pro. Pam, 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 ¿cuántas muertes llevo? ¿Me puedes decir? Llevas... 8. No, pero kills. A kills llevas 13. Ah, ya me dio miedo. Contigo me da mucho miedo ese tipo de cosas. Oh, yes. Oh, yes. No, no, yo creo que voy a morir rápido, así que no compres. Y te quedas con el... con el... con el Operator. Gracias. Venga, me pongo humos. No veo nada. No, no vi nada. Ni él vio, yo creo. No, no vi nada. Ni él vio, yo creo. No me pongo. Cómo pude fallar ese tiro, bro. Qué asquito. Qué asquito. Me doy, brother. Se rindieron. GG. GG. GG, perros. Vamos a jugar una ya Más de tranquila Para que sea la última ¿Va? Una, una, una ¿Una qué? ¿Qué te parece? Es más, elíjela tú Elige tú qué es lo que quieres jugar Elíjelo tú